La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, estuvo presente en los estudios de Cumbre FM para referirse a lo más reciente del proyecto Hospital Zona Norte de la Región Metropolitana y lo publicado esta mañana por EMOL. Según señala el portal web, el Mercurio, tanto el MOP como el MinSAL estarían buscando un terreno alternativo desestimando el de Colina. He aquí declaraciones de la Edil Isabel Valenzuela. Hoy día dice que el Ministerio de Salud está buscando otro terreno para la construcción del Hospital Zona Norte. ¿En qué nos perjudica esto y cuál es lo lamentable? Es que hoy día lamentablemente vamos a tener que esperar 10 años más para un próximo hospital. Espero que sea un poco menos, pero la construcción del hospital son 5 años. La elección de un terreno y donde habilitarlo y sanearlo son un par de años más. Entonces hoy día lo único que yo quiero y pido es que la prioridad sean los vecinos y vecinas. De la provincia y de la zona norte. Hoy día la salud es prioridad y tiene que ser una prioridad nacional. Todos sabemos que lo colapsado que está el Hospital San José. Y este hospital de la zona norte iba a facilitar y acercar el servicio de salud a nuestros vecinos, a más de un millón de vecinos de este sector. Donde nosotros necesitábamos un hospital de la zona norte fuera del anillo de México de Espuso, que es lo que además había solicitado en su minuto el gobierno de Sebastián Piñera. Gobierno que además tampoco cumplió con su compromiso. Pero hoy día nosotros esperamos que se piense en la prioridad de los vecinos, en la necesidad de los vecinos, que es la salud. Y donde nosotros necesitamos un hospital de alta gama en este sector para responderle a esos vecinos que llevan más de dos o tres años esperando una operación o una atención digna. Acerca de la posibilidad de que se propongan otros terrenos para su asentamiento, incluso de otros ediles de la provincia de Chacabuco, la alcaldesa Isabel Valenzuela indicó que es el momento de priorizar las necesidades de la gente a los intereses personales y políticos, por lo que concluyó la salud y la dignidad de las personas no puede esperar.